En atención a quejas ciudadanas, el candidato a la presidencia municipal de Mérida, Renan Barrera Concha, acudió a las inmediaciones del Banco de Materiales del Ayuntamiento, donde observó que toda la maquinaria de pavimentación, bacheo y fresado, se encuentra estacionada desde hace seis meses. Dato que le confirmaron los mismos empleados que también están a la espera de poder salir a las calles a trabajar. Si están asentadas, se están echando a perder y no están trabajando, eso nos va a quitar la póliza de garantía que se tiene con la empresa que se compró y, por supuesto, nos va a costar mucho dinero poder estarlas reparando cada rato. Así que, para eso es el recurso público de los meridianos. Esto es con hechos, no es otra cosa más que demostrarles cómo ha dejado este ayuntamiento de servir a su ciudad y por eso queremos recuperar Mérida, para que podamos estar trabajando en función de la ciudad. Anteriormente, el candidato panista recorrió por la mañana las colonias Bojorques y Francisco y Madero, donde escuchó las quejas de los vecinos, ya que esas zonas de la ciudad se encuentran en el abandono. El bache, entonces ya lo fui a reportar, pero pues no vienen y pues me parece algo que no debe ser así, porque mientras más tiempo pase, más grande se hace y no… y pues perjudica, aparte que perjudica a los carros, pues el ruido que hace y se va rompiendo más y más, se echa a perder. Nos enseñaban a nosotros aquí a manualidades y traían a los payasos los domingos, que todos los domingos teníamos festividades, pero ahora ahí no hay nada. ¿A partir de cuándo dejaron de haber actividades aquí en el Parque Ecológico de Poniente? Pues desde que se cambió lo de Angélica a Araujo, la misma semana dejaron de dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!